Los Jardines del Triunfo han acogido esta tarde una concentración de en torno a un millar de personas para exigir la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los agentes autonómicos. La protesta ha sido convocada por Justicia Salarial Policial, Juxapol, y en ella han participado, además de agentes de distintos cuerpos, muchos de sus familiares. El objetivo, aseguran, es acabar con la que consideran una desigualdad que se lleva prolongando más de tres décadas.